El que nos están planteando ahora mismo los industriales es absolutamente inasumible. El paquete lácteo entró en vigor a partir del 27 de febrero y tienen un mes los industriales y los productores para adaptarse a la nueva normativa del paquete lácteo. Lo que hemos planteado es un mes más para dar margen a la negociación colectiva. Se acaba de publicar recientemente el nuevo paquete lácteo, por lo tanto, lo primero, la puesta en marcha del nuevo paquete lácteo. Que bien es verdad que nosotros tenemos diferencias importantes con lo que se ha publicado en el decreto, pero es lo que tenemos y creo que hay que ponerlo en marcha. Hemos pedido a la ministra margen de tiempo, no sea que ahora por la precipitación de ponerlo en marcha, un mes que las industrias españolas, que las conocemos bien, aprovechen la situación para hacer un cumplimiento del decreto a su medida. Hemos planteado hoy al gobierno que impulse la negociación colectiva entre los productores y las industrias lácteas. El mes de abril tiene que ser un mes de negociación para poner en marcha con las organizaciones agrarias y de productores el paquete lácteo. Hemos planteado la situación de mercado, una situación lamentable en algunas comunidades autónomas, particularmente ha salido el nombre de Galicia, lógicamente, con precios a la baja, con dificultades incluso de recogida de leche a los ganaderos. Y este es un tema de urgencia. Queremos saber perfectamente lo que puede dar de sí el sector lácteo español. Primero, y primer objetivo, reconquistar nuestro mercado interno, que tenemos un déficit en torno al 30%, y el segundo objetivo, no menos importante, dentro de las posibilidades que da también el mercado internacional, plantearnos también una estrategia de estar presentes en el mercado internacional. Gracias por ver el video.